Estamos acá en nuestra mesa recibiendo a dos estrellas del Teatro Nacional. De la Cultura Nacional. Aña Florencia, Aña Milman, actriz y Antonella Fantonini, productora de la obra 742 kilómetros que le dijimos al principio del programa. Gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto. Milman es un apellido que yo conozco. Todos conocemos porque también nos ha visitado acá, nos trae informes y todo. Qué bellísima. Saludos a todas las flías. Nos están mirando, seguramente. Porque son mis fans. No, es por vos, perdón. Te diré que uno ve el afiche y dice, esto es una película de cine. Sí. Tenemos una gran diseñadora gráfica. Espectacular. Es fantástico. Rico. Yo dije, esto es una película. No debería hablar de una película. No, es una obra de teatro. 742 kilómetros. Ahí está. ¿Qué tiene más de una historia adentro? ¿Puede ser? A ver, cuéntenos. Sí. 742 kilómetros es, bueno, es todo un espectáculo, es todo un espectáculo, no. Pero además es una obra, pero está compuesta por tres pequeñas, pequeñas, medianas obras y cuenta con tres dramaturgias. O sea, tres autores. Tres autores, exacto. Dentro del mismo espectáculo hay tres pequeñas partes escritas por personas diferentes. Sí. Marcel Sauchy, que es el director general de la obra. Sebastián Calderón, es el otro dramaturgo. Y Diego Lois Petit, que además es uno de los actores del elenco. Ah, muy bien. Y nos preguntábamos por qué el nombre, por qué el título de estas historias. Bueno, 742 kilómetros en realidad trata sobre corredores, sobre correr en general, de una manera literal, pero también en la vida, figurada. Claro, porque las tres historias son de corrida. Exacto. Como quien dice, ¿se puede contar cosas? Sí, sí, sí. Por supuesto. No, está. Yo no quiero quemar todo. No, claro, no quiero fuelear todo. Claro, voy preguntando. No, está bien, está bien. Se puede contar. Se puede, se puede. Bueno, una de las obras es sobre una maratonista de una ultramaratón de 700 kilómetros, que está inspirada además en un corredor uruguayo. La otra obra se llama, ahora no puedo decir el nombre de esa, perdón, pero no importa el nombre, es la de Sebastián Calderón, y es también sobre una maratón, pero de 42 kilómetros, y por eso 642, que une como todo lo que se corre en la obra. Pero nosotros también corren, la otra historia. Todos corremos, todos corremos. Van a vernos correr, sudar. Sí, sí. Ay, qué lindo. Fue un tratado, perdón, un proceso muy intenso, físico, y bueno, eso, y la tercera obra es sobre una carrera por la vida, eso se puede decir. Eso se puede decir, viste, está bien, entonces hay que no abrir la boca. ¿Cómo fue armar todo esto como productora, Antonella? Bueno. ¿A qué desafío te enfrentaste? En realidad que es un equipo de producción, en realidad, porque es una producción colaborativa. Y son muchos actores, entonces, bueno, armamos todo el proceso juntos y juntas, y eso, ¿no? Como ir guiando un poco el proceso de todo lo que implica la producción, ¿no? Lo de la cenografía, el vestuario, la coordinación de prensa, sí, todas esas cosas, ¿no? Todo lo que está detrás que hace que sucedan los espectáculos, que eso es lo que hace producción. Hay mucho trabajo en equipo, porque uno va mirando actores, dramaturgia, y ya, bueno, son tres dramaturgos, bueno, bien, coordinación general. Y después dice equipo de dirección, no es común, siempre hay un director en el espectáculo. Equipo de dirección, ¿cómo ves? Bueno, eso, el director general, digamos que es Marcel Sauchik, pero en realidad, todos, todos los que están allí en el equipo de dirección son parte y dirigen a los actores. Él cuenta con asistentes de dirección que van, tienen reuniones de equipo y bajan como la información y ahí... Al ser tantos, también, tenemos esa ventaja y dificultad de que, bueno, tienen que dividirse. Con tantos, si querés, somos 15. Un montón. Un montón. Un montón. Lo cual es desafiante. Bueno, las obras fueron escritas especialmente para nuestro elenco. No son obras que no existieran. Sí, eso también es algo... Está muy bueno y creemos que también es una obra bastante pionera, porque no hay muchas obras de teatro sobre corredores. Es verdad. Sí, ¿dónde corren? Bueno, porque es algo que hace la gente, pero... Ahí estamos viendo imágenes, dice. Porque, literalmente, es correr representado, ahí vemos a Floppy, en una maratón, pero además, este... Corremos habitualmente en la vida, ¿no? Siempre corremos por algo, ¿verdad? ¿Cómo frenamos a la vorágine cotidiana? O sea, bueno, tal vez alguna interrogante quede planteada en escena también. Sin duda. No sé si va por ahí. Sin duda, sí. Va por ahí totalmente. Y le digo un poco es que el espectador vaya y... Y bueno, que saque su conclusión. Que saque su conclusión, pero es un poco esa la invitación a habitar ese lugar de correr, que lo hacemos en el día a día. Pero bueno, a veces, y yo creo además que a través del teatro empatizamos mucho más que de otras maneras, ¿no? En la vida. Y bueno, estamos apuntando a eso. Bien. Una maravilla. Vamos a decir también que este grupo parte, surge o se crea o es resultado o es consecuencia, o como quieran decirlo, no soy JC, de un curso en una escuela de actuación maravillosa. Cuéntenos. Sí. Porque ahí también uno se explica cómo se puede trabajar en equipo. Bien. Sí. ¿Por de dónde viene? Cuéntenos. Bueno, de hecho, el elenco somos 15 porque somos los que quedamos del proceso que fue la carrera de actuación profesional en el Instituto de Actuación de Montevideo. Y aprovecho de mandar un saludo a María Mentide, a Gabriela Iribarren y Marisa Bentancourt. Diosas divinas. Reina del mundo, del Uruguay, de la cultura nacional. Que bueno, con ellas nos formamos, crecimos un montón y también nos modificamos como artistas. Y bueno, y este es como el proceso cúlmine que justamente denota todos estos años de... De muchas cosas, de procesos. De aprendizaje. De procesos. Bueno, comenten... Pará, no dijimos nada de dónde, ni qué guía, ni todo de la entrada, nada, nada. Es casi que ya. Es casi que ya. Es este jueves y viernes en Espacio Palermo, ¿no? Sí, estrenamos este jueves a las 20, 30 horas en Espacio Palermo, que queda en Isla de Flores 16 y 27. Es la de Flores y Minas, para quienes se manejan más con las referencias. Bien, los viejos. Sí, y bueno, son 14 funciones que vamos a estar en cartelera jueves y viernes hasta el 9 de diciembre, así que tienen un montón de fechas para elegir. Bien, bárbaro. Sí. ¿Dónde se adquieren las entradas? Las entradas las pueden adquirir, y agarro porque no me acuerdo de memoria el número. A tomar nota, señores. A tomar nota. A tomar nota. Sí. 093-55-6813. Ahí está. Estaban prontos. Sí, gracias. Está saliendo pantalla. Sí. Reserven porque tampoco es una sala que tenga 700 localidades. No, no son tantas localidades, así que apurarse con las reservas. Y es temprano, 20, 30. Claro. Es un lindo horario. Es un lindo horario. Además pensamos en eso, fue discutido grupalmente, pero elegimos ese horario. Tempranito, está bien. Y capaz si decía el tiempo quería decir de los descuentos y eso... Por supuesto, descuentos siempre suman. ¿Qué descuento tenemos? Hay dos por uno para estudiantes de actuación, socios de SUA, de la Sociedad Uruguaya de Actores, para socios de la diaria también, y el precio general de la entrada es de 500 y dos por 800 para público. Ah, ¿para todo el mundo? Para todo el mundo. Si vas con otra persona, te vas a dar el precio. Y conviene, váyate a dos o de a cuatro o de... O de a seis o de a ocho, pero el número par. Par. Ahí está. Qué lindo. Maravilloso. Recomendable. La invitación queda planteada. Entonces, Chiquilinas... Recordemos la dirección. Isla de Flores, 1627, esquina Minas. Ahí está. Isla de Flores y Minas. Fueron a las llamadas... Donde pasan los camiones. Exacto. Algunos días pueden haber venido por ahí. Chiquilinas, muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, como se dice en el teatro. Para ustedes, para todo el equipo, para todos quienes trabajaron, para quienes las formaron, les dejaron todo este aprendizaje. Así que, bueno, serán un éxito seguramente. Por esta y muchas horas más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venirnos una vez más. Un placer y saludos a todo el equipo porque son muchos. Somos muchos. Me encanta. Sí.